Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el piloto español Carlos Sainz Jr. terminó en la tercera plaza en el reciente Gran Premio Rusia Y bueno, como dice aquí, hemos parado en el momento adecuado Bueno, como sabemos la lluvia llegó en el momento ideal para el piloto español Orión de Madrid de Scudria Ferrari Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos la locura llegó precisamente al Gran Premio Rusia Si la clasificación de un día antes dejó un espectáculo de primer nivel Lo de hoy día la carrera fue otro nivel saliendo desde la segunda posición Carlos Sainz Jr. llegó a liderar, luego cayó poco a poco hacia atrás por la degradación Y finalmente recuperó el podio debajo del diluvio A pesar de conseguir una salida perfecta, Sainz no pudo aguantar el liderato de la carrera Por culpa de los famosos problemas de Ferrari con los neumáticos A pesar de todo, el piloto madrileño y la escudería domiciliada en Maranelo Tomaron la decisión correcta a la llegada de la lluvia Y pudieron cruzar la bandera a cuadros en la tercera plaza Solo por detrás de los que están luchando por el campeonato en estos momentos Que son el británico Lewis Hamilton y el neerlandés Max Verstappen Nada más terminar la competencia, Sainz explicó lo sucedido Y comenzó reconociendo su buena salida Y bueno, esto fue lo que dijo Para empezar he conseguido hacer una muy buena salida Ya que la prioridad era no perder la posición con George Y luego he podido poner a rebufo de Lando Y adelantarle por el exterior de la curva 2 Bueno, cuando lideraba la competencia Llegaron los problemas de degradación en su monoplaza SF21 Que le costaron bastante caro Al piloto español oriundo de Madrid de escudería Ferrari Desafortunadamente cuando iba primero ha llegado el greining Y nuestra carrera se ha empezado a torcer Porque estábamos sufriendo mucho Hemos tenido que cambiar a los duros muy pronto Y gestionarlos durante la segunda parte de la carrera Bueno, finalmente la lluvia barajó todo Y los más inteligentes terminaron pescando en río revuelto Como fue el caso del mimísimo Sainz y escudería Ferrari La lluvia ha llegado en el mejor momento posible Porque mi neumático duro se estaba muriendo Hemos tomado la decisión de parar en el momento adecuado Y al final he podido remontar hasta el tercer puesto En una carrera bastante fuerte en general Y con esto me despido Adiós, camifuera, chao Y con esto me despido